Damas de Vargas, Jacob Ellis y Yasuri Potoy son tres nicaragüenses trans que viven en el exilio y reflexionan a propósito del Día del Orgullo LGBTIQA+, este 28 de junio, sobre sus vidas en Nicaragua y sobre los avances y retos que experimentan en esta etapa como solicitantes de refugio en Costa Rica. Mi colega Catherine Estrada Tellez nos cuenta sus historias. Costa Rica salió a las calles y se vistió de colores en conmemoración del Día del Orgullo, este domingo 26 de junio. A la marcha asistió un bloque de personas exiliadas y solicitantes de refugio nicaragüenses que pertenecen a esta población. Nosotros marchamos aquí porque obviamente no podemos en nuestro país y eso nos duele, pero siempre vamos a ser esa voz de las personas que las tienen secuestradas y tienen la libertad de expresión secuestrada. Y aquí es como desde nuestro orgullo de cada letra que representamos ir a decir que Nicaragua también es diversa. Desde 2018, en Nicaragua existe un estado policial que impide cualquier manifestación ciudadana, excepto aquellas organizadas por el régimen Ortega-Morillo. En el marco de la conmemoración del Día del Orgullo LGBTIQA+, dejamos las redes para tomarnos las calles como ese espacio público para posicionar y visibilizar las demandas y esos vacíos en materia de derechos humanos específicos para nuestra población. Dentro de las decenas de miles de nicaragüenses que han huido por la persecución política en su país, hay personas trans como Jacob, Damaso y Yasuri, que reflexionan sobre sus vidas en Nicaragua y en el exilio en Costa Rica. En Nicaragua hay muchos vacíos en materia de derechos humanos que nos cercenan derechos y que nos hacen vivir en una sociedad excluyente, en una sociedad que margina, en una sociedad que nos deja solo obstáculos de los cuales realmente las personas LGBTIQA+, han tenido que transformarlo en oportunidades. Al venir yo a Costa Rica, yo dije, guau, aquí sí me van a llamar Jacob y así fue, porque todo el mundo quien me conoce o quien me conoce me dice Jacob y para mí lo honro y lo reivindico. Creo que aquí en Costa Rica es un poquito diferente porque no lo llevan más allá en Nicaragua. Si en Nicaragua ya te gritaban cosas, había gente que era capaz de tirarte cosas y luego están los hombres acosadores, verdad, que de repente te interceptaron en la acera donde vas caminando y entras en pánico porque no sabes qué hacer, porque además corres el peligro de que te golpeen. Aunque en los últimos cinco años Costa Rica ha logrado reivindicar importantes derechos en pro de la población LGBTIQA+, incluyendo la migrante, el acceso a estos derechos no está siempre garantizado. Hay grandes avances en materia de disposiciones legales, pero tristemente nos encontramos con una realidad que es la práctica. Pasar de las disposiciones escritas en papeles a esa sociedad que normalice los derechos de todas las personas es uno de los grandes retos. Como personas migrantes, solicitantes de refugio y refugiadas, tenemos grandes brechas en el acceso a derechos. Y uno de estos principalmente sucede en el reconocimiento entre identidad de género. A pesar de que Costa Rica reconoce la identidad de género para la población trans en el documento de identidad migratorio para extranjeros, la discriminación sigue latente. Que si bien es cierto que en la cédula ya no aparece el sexo, ya no aparece la F o la M, en el registro que ellos tienen sí está. Y entonces el empleador cuando va a ver si te va a contratar o no, se va al registro del Tribunal Supremo de Elecciones y ve que el género que vos presentás cuando va al trabajo no se identifica con el sexo propuesto en el registro, entonces desde ahí ya ellos logran discriminarte. Otra brecha es que el Estado costarricense reconoce la identidad de género de las personas trans o no binaria solo hasta que se aprueba el refugio, por lo que las personas solicitantes no tienen acceso a ese derecho. Yo vine a exiliarme en el 2019 y en el 2019 yo ya había conocido a tres chicos trans como yo, ¿verdad? Y hay uno que ya tenía su nombre registrado, como su nombre que él eligió. Y yo al solicitar mi solicitud de refugio, ahí en grande me ponen mi nombre y el conocido como. Entonces, sí están los derechos humanos, pero no para todas las personas. Tener un trabajo digno, servicios de salud y educación no es fácil para las personas trans que solicitan refugio. Nos encontramos con mujeres trans que se les niegue el derecho a un trabajo digno, que no tienen oportunidad para desarrollarse y que tristemente tienen que desarrollar el sexo por sobrevivencia. Yo siempre he remarcado que no voy a llamar trabajo sexual cuando la sociedad no te deja otras oportunidades para generar fuentes de ingreso dignas. Porque hasta incluso los emprendimientos de personas trans son estigmatizados y son descalificados. En la educación, los vacíos que nos encontramos es que somos personas bajo la condición de solicitantes de refugio. ¿Qué implica? Implica que no salimos o no estamos preparadas y preparados para realizar este desplazamiento. Entonces, muchos de nuestros documentos legales quedaron en nuestro país de origen y son uno de los requisitos para poder ingresar al sistema educativo. Además, la población trans se enfrenta a la discriminación en su día a día. Nos encontramos esta cruda realidad de no solo cargar la mochila de ser una persona disidente de la heteronorma, ser persona sexualmente diversa, sino también esa remarcada xenofobia que hay en torno a la migración, donde se invisibiliza que emigrar es un derecho humano. A mí me pasa. Yo me enfrento diario al acoso callejero, a la discriminación racial. Y no es revictimizarme, sino es una realidad que pasa y se siente sobre mi piel, ¿verdad? Y aún sin número de cosas. Las demandas de la población trans en el exilio por un trato digno y humano no son solamente hacia los estados, sino también hacia la sociedad. Una de las grandes brechas que hay en cualquier sociedad del mundo o en cualquier lugar del mundo es el acceso a la justicia. Entonces, quiero estudiar derecho para poder acompañar a mujeres nicaragüenses que viven un montón de violencias aquí en Costa Rica. Regresar a su patria para que sea más inclusiva forma parte de sus anhelos. Yo creo que Nicaragua puede trascender como país. Creo que podemos avanzar, crecer y lograr una sociedad justa, inclusiva y más humana. Y por eso yo sigo sosteniendo que Nicaragua Nicaragua también es diversa. Seguimos en Resistencia. Confidencial. 25 años investigando y contando la verdad. La política, la economía y la sociedad. La aspiración de un país con democracia, prosperidad y justicia. La corrupción, la pobreza y la violencia. Los temas que afectan e interesan a todos los nicaragüenses. Revelamos la verdad que otros ocultan. Fiscalizamos el poder. Promovemos el debate público. Hacemos periodismo independiente. Por una ciudadanía crítica y mejor informada. Conta con nosotros. Estamos cada vez más cerca de vos. Nunca podrán confiscar la verdad. Confidencial. Conectados con la verdad.